¡Arrancó la guerra por el superclásico de Avellaneda! A días de un clásico bien picante entre Racing e Independiente, algunos de los periodistas más importantes de nuestro país salieron a poner el grito en el cielo. En este video vamos a repasar la picante postura de los hermanos Edul y también las bombas que tiró Flavio Azzaro. Los hermanitos Edul fueron bien filosos para criticar el arbitraje de Herrera en Independiente Instituto, pero antes vamos a revisar y repasar el tremendo descargo de Flavio Azzaro sobre lo que para él fue un robo al equipo cordobés en el Estadio Libertadores de América. Esto decía Azzaro en su reacción tras el partido. El que entiende de fútbol y hoy se sentó a ver Independiente Instituto vio un partido en el cual había un árbitro decidido a cobrar todo para el local. Cuando digo todo, me refiero a las chiquitas, a amonestar a los rivales, a cobrar un penal que él solo podía animarse a pitar. Lo que pasa es que hoy existe el VAR y el VAR lo llamó y le dijo No Herrera, pará boludo, nos van a matar a todos. Es incobrable. Pero Herrera hizo lo imposible. Hoy vi algo que no te lo va a marcar nadie. Todas las jugadas, todas las jugadas divididas eran para Independiente. Todos los offside se cobraban al instante. ¿Vieron que hay una nueva norma que dice no, hay que esperar para ver? Osside. Todas las jugadas en las cuales Independiente podía quedar mal parado abajo porque uno de Instituto le choreaba la pelota. ¡Fau! Y a lo último, y a lo último, se dio la imagen más fidedigna de todo este relato que hoy voy a hacer porque fue un robo de Herrera a Instituto de Córdoba. Le cortan una falta que se iban tres jugadores de Instituto contra uno de Independiente y los jugadores de Instituto se reían. Se reían. Pero como el jugador de Instituto de Córdoba, por supuesto, sabe mucho más que nosotros. Un jugador de fútbol entra a la cancha y se da cuenta al minuto que el árbitro lo quiere cagar. Listo. Se fueron, se quedaron discutiendo lo de Independiente porque ya sabían que la habían sacado barata. La realidad es que a muy pocos días del Clásico de Avellaneda, Flavio Azzaro quiso dejar en claro que al rojo lo han ayudado durante todo el año para que pueda salvar la categoría. También expresó su marcada opinión en base a las polémicas que dejó el partido, afirmando que ninguno de los dos fue penal y que Herrera debió haber permitido continuar la última jugada cuando Instituto quedaba tres contra uno. Sin embargo, el referee insólitamente no dio ley de ventaja. Minutos antes, Azzaro utilizó su cuenta de Twitter para mostrar toda su incredulidad ante los fallos arbitrales que, según él, perjudicaron a Instituto. Mientras tanto, también desde Twitter, los hermanos Edul tuvieron una postura absolutamente distinta a la de Flavio. Y salieron a pegarle muy duro tanto al Chiqui Tapia, presidente de la AFA, como a Federico Beligoy, el capo de los árbitros. Esteban, el mayor de los Edul, quien en sus comienzos como periodista cubrió la campaña de Racing en Taze Sports y ahora es panelista de Clos en ESPN, apuntó directamente contra Beligoy, el mandamás del arbitraje argentino. Y hasta se animó a hablar de premios para los que hacen bien los deberes. Algunos creyeron que por tener a Tevez a Independiente iban a dejar de perjudicarlo. Error. Sigue pasando porque así es el sistema arbitral que comanda Beligoy. Si favoreces amigos o perjudicas enemigos, tenés premios, hoy se los llevarán Delfino y Herrera. Disparó en un fuertísimo tuit. Este evitan. Sorprende la palabra del más grande de los Edul, ya que si bien en la intimidad, todos sabemos que es del rojo, públicamente jamás se animó a decirlo. Pero estos tuits empiezan a desnudar la realidad. Por su parte, Gastoncito Edul, quien cubre a la selección argentina en Taze Sports, también jugó muy fuerte vía Twitter para expresar toda su bronca. El VAR llamó a Darío Herrera para anular el penal que le dio a Independiente. A los cuatro minutos hay un penal y Herrera no lo cobró, pero el VAR tampoco se mosqueó. Expresó Edulito en su cuenta oficial de Twitter mientras aguardaba en Miami el partido de Leo Messi. La realidad es que en el segundo tiempo del partido entre Independiente e Instituto, hubo una acción en la que Herrera cobró penal y luego, a instancias de Germán Delfino, lo terminó anulando vía VAR. Minutos después, el que se desplomó en el área fue Canelo por una supuesta patada de Alarcón. En la repetición que mostró Independiente a través de su cuenta oficial de TikTok, da la sensación de que el defensor de Instituto toca al delantero del rojo. Pero Herrera no cobró nada y desde el VAR tampoco llamaron para corregir la decisión inicial. y si faltaba algo para que esta situación se termine de picar apareció Sir Charles Alberto Tevez. Sí, Carlitos, el director técnico de Independiente con muy fuertes declaraciones. Revisé las jugadas, pero ya no se puede hacer nada. Desde mi punto de vista, el primero no es penal, pero el segundo, escuchamos el roce de la pelota. El árbitro se equivoca, a veces a favor y a veces en contra. No pasa nada. De mi parte, no me tiene que dar explicaciones, ni se las pido, pero está bueno que pase hoy. Y a todo lo que dicen que a Independiente lo ayudan por TV, quiero ver esta semana que digan lo mismo. Ya me tienen un poquito cansado, ¿eh? Si quieren también hablar de esto, hablen y digan la verdad. Arrancó su descargo Charlie, quien venía diciendo en semanas anteriores que él no iba a quejarse por los arbitrajes. Sin embargo, salió a aclarar lo ocurrido en este caso. Desde el primer momento dije que no iba a hablar de los árbitros, pero sí de la boludez que se hablan de Independiente y de Carlo Teve, de la Yudin y de toda esa boludez que se dicen. Eso me moleta y me jode, pero de los árbitros no desconfío de ninguno. No le voy a caer a Darío. Son cosas normales. Veo buena leche. Entonces, me enfoco más en lo que hicimos nosotros. Carlitos y los Edul no fueron los únicos en alzar la voz. Apenas terminado el encuentro, en las ya clásicas reacciones de Gonzalo Cardoso con los hinchas, los fanáticos de Independiente salieron a expresar todo su descontento con el árbitro y rogaron no ser cagados en el próximo partido ante Racing. Fijate, presta atención a cómo respondieron los hinchas, muy pero muy calientes con el referi Darío Herrera. El local jugando como el árbitro no te cobra un penal, no te cobra esto, no te cobra un... Pará, ya está. Es como que ya calma. Vení, vení, vení. A ver, te noto muy caliente más que nada con el arbitraje, ¿no? Obviamente, obviamente, el arbitraje, Grindetti, Moyano, con parada y la concha bien de su madre, hijos de remil puta. No nos pueden hacer así la concha de su madre, hijos de remil puta. Robado de mierda, no puede ser, boludo, cobra el penal, cobra el penal y después lo saca, la concha de su madre. Bueno, muchas gracias, chicos, ¿eh? Gracias a ustedes. Pues eso, las últimas dos jugadas, dos penales y no existe en el fútbol argentino que vayan a revisar si fue penal o no. Si lo cobró el árbitro es penal, viejo, independiente solo le pasa esto, que van a revisar en el bar a ver si fue penal o no. Fue penal, fue claro penal y esa, si fue dudosa, la otra fue penal también. O sea... A ver, lo que se viene, ¿sale el empate o sí o sí hay que poner tres puntos? Independiente siempre sale a ganar en la cancha de Racing y va a salir a ganar. Lo único que espero es que el arbitraje no perjudique a Independiente en cancha de Racing como los hizo en las últimas visitas que tuvimos ahí. Nada más, hoy se vio otra vez que a Independiente nos volvieron a perjudicar. Como diría Gallardo, ¿hay que ir con la guardia en alto? Siempre Independiente con la guardia alta porque no van a querer perjudicar desde que empezó este torneo y del torneo pasado. Muchas gracias, y si las palabras de estos hinchas te parecieron poco, prepárate porque esta semana en el Loco y el Cuerdo el superclásico de Avellaneda será épico. Tendrá chicanas, tendrá cruces, tendrá suspicacia y tendrá también mucho escepticismo de cara al arbitraje del Racing Independiente. También desde este canal, mientras vos te suscribís gratis y activás la campanita y nos dejás tu like para llegar a mil me gusta, vamos a estar atentos a todo lo que pueda decir Gustavo López, el que siempre termina dando la nota en la previa a los clásicos de Avellaneda. Sí, se vendrá una semana a puro llanto desde ambas veredas de Avellaneda en las que se caerán las caretas de aquellos periodistas que hablan desde un supuesto lugar de imparcialidad, pero en realidad solo quieren que el club del que son hinchas sea beneficiado en el partido del próximo sábado entre la academia y el rojo. Las operaciones mediáticas y los pedidos a la AFA por parte de los clubes de Avellaneda ya se empiezan a palpitar y eso que la pelotita ni siquiera empezó a rodar. Amigos, amigas, si les gustó este video no olviden dejar su like, su comentario y por supuesto suscribirse gratis a Vasco para todos. Tenemos la ilusión de armar una comunidad gigante siempre defendiendo al futbolero de pie y contra las corporaciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!